¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! ¡Y empezamos con el... ¡Ensira! ¡Hoy es jueves de... ¡Ruleta! Y estamos súper contentos de que estén un jueves más con todos nosotros. El día de hoy les tenemos un... Bueno, no les voy a decir que les tenemos. Pero es algo padrísimo porque primero hay que girar la ruleta. Ahorita se dan cuenta que cae. Porque es algo padrísimo para que ustedes se diviertan en casa. Y lo más padre es que no necesitan nada más que... ¡Marcadores! ¡Y hojas de máquina! Así que si ustedes quieren ver a qué es lo que vamos a hacer el día de hoy... ¡Entonces quédense con nosotros porque... ¡Empezamos! Ven a vivir el mejor espectáculo infantil del momento. Piedra, papel o tijera. En busca del unicornio mágico. Ayuda a Mico, Molly y Mindy a recuperar los colores del arco iris. No te pierdas esta súper aventura. Ya adquiere con tiempo tus boletos. Piedra, papel o tijera. En busca del unicornio mágico. Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¡Vamos a jugar! ¡Un, dos, un, dos, tres! Piedra, papel o tijera. Tú decides lo que prefieras. Piedra, papel o tijera. No imaginas lo que te espera. ¡Un, dos, tres! Piedra, papel o tijera. ¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es jueves de... ¡Ruleta! Oye, Mico, ya quiero empezar. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas. Sí, ya nos acordamos. Y todos los niños en casita también. Así que bien fuerte. ¿Están listas? ¡Sí! Ok, empezamos. ¡Un, dos, tres! Piedra, papel o tijera. ¡Qué padre! ¡A divertirnos porque tocó... ¡Juego! Bueno, pues entonces ya vieron que cayó en juego y el juego del día de hoy está súper padre porque no nada más es de jugar varios. Pueden jugar todos los que estén. No, y además de que es muy divertido y lo pueden jugar con toda la familia, con sus amigos, con los vecinos. Sí, con todos. Y además es como también un reto porque tienes que adivinar. Es de adivinanza. Es como el teléfono descompuesto. Exacto, pero es con dibujos. Por eso nosotros ya nos repartimos una hoja a cada quien. Y un marcador. Y un marcador, como dice María. Y dirán, ¿por qué Mindy tiene un rompecabezas? Bueno, yo voy a apoyar aquí mi hojita porque ya les vamos a explicar. Sí, bueno, vamos a explicarles cómo se juega. Primero se reparte una hoja cada participante junto con un marcador y luego vamos a hacer una fila. ¿Ok? Yo, tú, sí. La persona que esté a mero adelante es la persona que va a adivinar. Entonces, tú tienes que interpretar tu mensaje, pero yo también y Mico es el que va a dar el mensaje. ¿Pero cómo lo vas a dar, Mico? Pues mira, de cuenta que todas las hojitas, la que esté a mero adelante va a estar apoyando en una libreta o lo que tenga. Y yo voy a estar apoyando en la espalda de mi compañero igual que Mico. Así. Entonces, lo que yo empiece a dibujar en la hoja, Molly lo tiene que dibujar y Mindy lo tiene que dibujar. Pero por eso le tenemos que apachurrar un poquito fuerte para que la otra persona sepa que estamos dibujando. Ajá. Y se va a dar cuenta por lo que está sintiendo en su espada. En su espada. Muy bien. Tú vas a empezar, Mico. Sí, pero obviamente lo que yo dibujé tiene que concordar con lo que ustedes. Y si lo hacen mal a lo que yo estoy dibujando, pues ya perdí. Sí, ok. Y si alguien le divina, pues ya tú. Y luego yo me voy atrás de ti y luego así vamos a ir adivinando. Así que bueno, vamos a empezar. Va a empezar Mico a dibujar algo y luego se los va a mostrar y luego ya los... Bueno, no nos lo muestres hasta el final mejor. Sí, hasta el final. Hasta el final. Yo dibujo, pero como quiera ahí pónganse de ladito para que vean más o menos que estamos dibujando. A ver, ponte un poquito así, Mindy. Listo. Ahí está, Molly. Pues más o menos. Ok. Pero hazlo bien, Mico. Sí, voy a dibujar algo Espérate, déjame abrir el marcador. Ya, porque está muy duro. ¿Está duro? Sí. Pero bueno, ya estamos. Listo. Ok, bueno, ¿ya están? Listas. Ok, listos. A ver, pónganse ahí. Espérate, Molly, es que tienes aquí mucho cabello. Ahí está. Bueno, pongan atención. Empezamos. Una, dos, tres. ¿Ya dibujé algo, Molly? Y luego... No, estoy sintiendo. Tienes que aplastarle más para que sienta. Ya, he dibujado algo aquí y luego voy a dibujar algo acá. ¿Qué más? Ahí está. Ahí está. Y un último dibujo. Aquí abajito. ¡Ay! Tengan cuidado porque pueden reventar la hoja y manchan la ropa. ¡Ya! Ya terminé yo mi dibujo. Ok, ya. ¿Ya acabaste? ¿Y tú, Mindy? Ya. ¿Ya? Bueno, tapen el plumón porque si no se seca. Y tapen su dibujo porque yo lo vamos a enseñar a la cuenta de tres. Primero yo y luego tú. No, primero Mindy. Ah, sí. Ok, tú primero Mindy. Una, dos, tres. Mico. ¿Cómo? En una bolsita. ¿Cómo que en una bolsita? Pues sí, eso sentí yo. Ni que fuera dulce para que me posean las bolsitas. No, pero esto no es para ir en la bolsita. A ver tú. ¿Qué dibujaste? Es que yo no sé qué dibujé. Bueno, sí, yo sentí bien. Una, dos, tres. ¿Qué es eso? Pareció un marrano con chongo. Pues es que yo así lo interpreté. Yo pensé que era un unicornio pero eso le puse cara. Pero luego le dibujaste unas patas y una cola. ¡No! Y no sentí en la espalda que puso así como cabello y yo por eso dije, Mico. Ah, pues le voy a decir qué era. ¿Qué era? Lo primero que dibujé fue un sol. Ok. Y una flor. Pero nada, Mico, si no se vale aquí. En un corazón. Ah, ¿por qué? Bueno, yo le adiviné a uno. Le adivinaste el corazón, mira. Molly ganó un punto porque sí adivinó. Muy bien, Molly. Bueno, vamos por más hojas pero Mico no se vale nada más. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Ok. Aquí hay otras nuevas, ok. Es un dibujo en grande. Sí. Bueno, ten, Molly. Sí. Sigue tú. Pero déjala ahí, Mindi. Tú consigues de adivinar. Ah, pero para yo poder sentir el dibujo que me vaya a dibujar, Mindi, me tengo que quitar el chaleco. Ah, sí, porque luego no vas a hacerlo. A ver, creo que te rayé un poquito, Molly, pero no importa, no la lavamos. Hay que utilizar plumones que sean lavables, ok, para que no vayan a echar a perder la ropa. O se ponen una camisa que ya no usan. Ya no usan y ya, listo. Listo, listo. Así. Ok, ya voy a empezar. No me apachurres tanto, eh. Ok. Ahí está. Ya voy a empezar. Vamos. Una, dos, tres. Ah, ándale, así. ¿Qué es eso? ¿Qué estás dibujando, Mindi? Pues no te puedo decir. Ay, no sé. A ver. Tienes que hacer un dibujo grande porque no estoy sintiendo nada. Sí, es muy, pero muy, pero muy grande. Ah. Ah, ya sé que estás dibujando. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Listo! No, no me puse nada. ¡Listo! Pues yo no sentí tanto. A ver, ya. Ya. A ver, Molli. A ver, si Molli adivinó. ¿Qué dibujaste? Un caballo. ¿Otra vez no sintió bien, Molli? A ver, Molli. Ya. Molli, enséñalo. Una, dos, tres. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Es una... Es un tiburón. Es un dinosaurio que está vendiendo fuego. Que está vendiendo fuego. Eso sintió, pero eso no era. A ver, tú. Yo lo que sentí es que dibujaste como un arcoiris y luego sentí puntitos. Dije lluvia. Y luego sentí como una cruz. No, pero eso no es, Molli. Es un papalote. Una, dos, tres. Es el gorrito de Pumpe. Ay, Molli. Yo creí que era como un... Pero primero dibujé esto así. Yo dije que se va a dar. Yo creí que era como un papalote. Ay, no. No, hombre. Era el gorrito. Nadie adivinó. Ok, bueno. Vámonos por la última, pero ahora sí hay que ir por otra. Sí, hay que ir por otra. Quédense con nosotros. Espérense. Sigo yo. Ok. ¿Y dónde está? Ya fuimos por las hojas y ahora sí ya es el último turno. Que yo voy a adivinar, ¿ok? Ok, listo. Vamos a ver. Dibújate. A ver, Mitty, pero ponte un poquito así. ¿Así? Sí. Ah, su único. Ay, parece que me vas a poner una inyección. Ahí va. Y luego... Espérate, ¿qué es eso? No sentí. A ver, espérate. Sí, así es. Ay, es como que una así. Ay, Dios. Y luego... Ay, no, no sé qué sea. No sé qué estén dibujando. ¿Qué? Ya sé qué es. ¿Qué más? Un círculo. Ah, sentí un círculo. Yo ya sé qué es. A ver. Listo. ¿Ya? Ya. Ok. Listo. Yo siento que sí lo hice bien. A ver. Yo siento que no. Yo. A ver. Yo lo que sentí fue... Un sol. Yo sentí un círculo como con un sol. Lo sentí unas rayitas. Yo pienso que era agua. Y una línea grande. Y yo pienso que es un barquito. No. Yo me imaginé una pelota. ¿Qué es eso con una línea de la pelota? Sí, hay pelotas así. No. A ver, ¿qué hago? Lo que realmente era una mariposa. No. Ay, no. Es que estaba súper difícil. ¿Qué es eso? Porque no sentí así. Ay, pues ni modo. Ay, no. Pero está bien padre este juego. Hay que seguir dibujando muchas cosas. Pero, ¿qué les parece si ahora en dibujos, ahora ponemos frases, letras, marco? Sí, ¿les parece si ponemos una aquí abajo? ¿Una? Bueno, una frase. Pero vas tú. Sí, nada más. No, así está bien. Una frase y para ya terminar el juego. Una frase. Pero cortita, Moli, ¿eh? Ahí está. Primero letra por letra. Sí, pero ¿qué siente yo? Sí. Ahí. Yo también. Si se ponen así, sienten un poquito más. Sí. Ahí va. A ver qué es. Ay. ¿Cuál es? Ay, otra vez. Es que tiene que ser grande. No, hombre. Listo. ¿Ya? ¿Es de cuatro letras? No. Yo sentí cuatro. Yo puse cuatro también. A ver. Una, dos, tres. Yo sentí que escribiste la palabra Lupe. No. ¿Lupe? No, yo sentí feliz. Pero tú lo tienes que decir cuatro letras. Tienes cinco. Pero no, sí, yo sentí. Lo que verdaderamente escribí fue Vanilla. Ay, no. Lo hice mucho, yo morí. Yo Lupe, Lupe Vanilla. Y yo feliz. No. Oigan, está bien padre este juego para que los vayan allá en casita con sus amigos y se van a divertir mucho porque van a ver todo lo que dibujaron. Así es. Sí, aunque no tenga sentido lo que dibujan porque yo no tengo sentido. No, pero es más, a lo mejor y se adivinan y a lo mejor y se adivinan bien. Así que vayan por hojas, vayan por sus marcadores y hagan este juego que se la van a pasar increíble. ¿Ya saben? Y si lo hacen, se graban y nos etiquetan en Instagram para distribirlos. Sí, cierto. Y compartirlos. Bueno, ya saben, como todos los jueves, denle like al video. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, ¿ahora qué? No, vamos a darle a Pumpe y a Vanilla para ver. ¿Y para qué se hace más? Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Además, síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos, no te olvides visitar nuestra tienda en línea. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!